Música Bueno mis panas de gente de Beta Venezuela Hoy les voy a mostrar un método que utiliza mucho en la zona fría Los panas que tienen dificultad pues por las temperaturas bajas en sus ciudades y algo así Ellos utilizan calentadores, tienen que abreviar pues porque nosotros los Beta los tenemos que tener separados Y adultos como estos separados Y bueno hay gente que los arropa en las noches, yo les pongo una manta que los mantenga calientes Por ahí están estas telas y estas cosas para que ellos se mantengan cálidos Y bueno Ya vamos a ver esto Para que se mantengan cálidos y ese tipo de cosas Bueno los amigos lo que hacen es lo siguiente Pues ellos agarran un calentador en una ponchera o una pecera en donde sea En mi casa es una pecera y empiezo a hacer esto Yo estos los tengo acá y me da miedo de que se me vayan a pegar Pues son peces de calidad Que de la casa del amigo Eric Morales Fíjense estas hembritas explotadísimas con tremendas aletas Yo los pongo aquí Y de esta manera el calentador, el calefactor los va a mantener aquí calenticos Y de esta manera bueno no corre el peligro de que se vayan a pegar en la noche usando un solo calefactor Esa es la gran ventaja de esto Fíjense Saludos al pana Darwin Ferrer de gente de Venezuela Que me regaló esta pecera Y le hizo el logo Y bueno por ahí está haciendo unas franelitas a ver que Que pasa Para ver si Lo de la EPO pues Estamos peleando Para lo de la EPO Y esperando que el amigo negro haga las veteras Y bueno lograr esto Esto tan esperado Este pez es bellísimo También Y aquí está gembrita Bueno aquí está frío Aquí la temperatura a pesar del calor que hace maracaibo en las noches baja Baja a un nivel que bueno que a los peces les afecte en el agua Estos grupis negritos que me obsequió el pana Eric Morales Tremendo amigo Este esperemos que Eric Bueno le vaya bien pues Pues me ha dado la mano En momentos Difíciles para mi Y el pana no Tremendo amigo De verdad esas son las amistades que uno tiene que Que cuidar Y bueno Nos vemos en un próximo video Ya saben como Como Hacer cuando tengan muchos frasquitos Y en las noches se ven que en la mañana Se dan cuenta de que sus peces se están pegando Ya saben que hacer Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!